Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco En una entrevista que le realizaron a Christian Nodal, él mencionaría cómo se siente en estos momentos y al parecer, a pesar de todo, se encuentra bien y recibiendo en positivo todas las oportunidades que le surjan Claro, eso es lo que Nodal menciona frente a las cámaras Disfrutando todas las bendiciones que Dios pone en el camino en el momento Una de las cosas que también se sabe sobre que ahora comenzará a trabajar con una nueva disquera que será Sony Music Ellos le están dando muchas oportunidades y muchos beneficios También sabemos que hace unos días salió su nuevo video, por lo tanto, Nodal dice que está muy contento con todo esto Agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos Durante la entrevista, Christian Nodal aseguró que se preparó para realizarle un gran homenaje a Vicente Fernández y afirma que todo había quedado súper bien y esperaba que todo el público también pudiera disfrutar de este homenaje Hicimos un homenaje a don Vicente y estoy muy emocionado, muy contento por el resultado Estas han sido una de las primeras declaraciones que Christian ha dado porque desde que terminó la relación con Belinda, él había preferido guardar silencio Luego de estas palabras, Christian recibió varios comentarios de apoyo como Sabias palabras, así debe ser Nodal Christian Nodal te deseo todo lo bonito del mundo, mil bendiciones para ti, sigue adelante Por lo menos a Christian se le ve ánimos a pesar de tantas cosas que le ha tocado pasar últimamente Pero algo que se comenta es que el cantante se habría eliminado el tatuaje que tenía en su pecho de los ojos de Belinda Y fue a través de las redes sociales donde ha comenzado a circular el video Donde se muestra que Nodal ya se eliminó de su pecho el tatuaje donde tenía los ojos de su ex prometida Esto lo pudieron captar durante una presentación en los premios Lo Muestro El intérprete de Adiós Amor se agacha para saludar a su público Y por hacer este gesto deja el descubierto una parte de su pecho Durante el programa Sale el Sol, la periodista Ana María Alvarado comentó Pues que ya se hizo unas alas y tapó los ojos y se puede notar que le desvanecieron parte del tatuaje Y eliminaron los ojos de la cantante Aunque claro, Christian no ha dicho nada al respecto Ni tampoco ha querido como que tocar el tema sobre el final de su relación y compromiso con Belinda Pero sería el tatuador Rafael Valdés quien daría a conocer estos detalles Y reveló en una entrevista que además de retirar el nombre de Belinda de la cara de Christian También había estado trabajando en otra parte de la piel del cantante Y fue ahí donde muchos aseguraron que lo más probable Hablaba del diseño de los ojos de la cantante Y hace tan solo una semana Nodal se eliminaría el nombre de Belinda Que estaba cerca de su oreja por las redes Circularon varias imágenes en las que mostraron que Nodal Se tapó su primer tatuaje con un diamante, corazón y picas y tréboles Símbolos del juego de cartas o póker Entonces, ¿será que ya Nodal tomó la decisión por completo de olvidarse de Belinda? Esa respuesta pues solamente la sabe él Pero lo bueno de todo es que cuando se cierra una puerta Se abren varias y eso es lo que está sucediendo ahorita con Nodal Pues una disquera le ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo Y allí es donde el cantante se va a enfocar hasta los momentos Así pues él lo ha dado a conocer Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal Para que no te pierdas de nuestro contenido Subimos todos los días Activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones Y síguenos en la red social de Facebook Gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final Nos vemos en un próximo video